En Juárez de Argentina, que me parece bastante buena, era hacer una degustación con ustedes mostrando otras variedades que no fueran solo Malbec, porque bueno, ustedes ya conocen mucho sobre Malbec, conocen muchísimos Malbec de Argentina y la idea era poder degustar otras variedades, que seguramente la mayoría de los vinos que vamos a probar ahora, ustedes ya lo han probado, muchos de ellos, pero estaría bueno también aprovechar para hacer una charla introductoria. Yo creo que lo más interesante es poder comentarles a ustedes los cambios que se han llevado a cabo dentro de la viticultura de Argentina en los últimos años. Cuando yo hablo de los últimos años, hay que remontarse a unos 10-15 años, porque para quienes conocieron la viticultura de Argentina en la década del 80 y en la década del 90, nuestra vitivinicultura era de una altísima producción, la Argentina era el quinto, pero llegó incluso hasta en cuarto lugar como productor mundial, después pasamos al quinto lugar, teníamos 320.000 hectáreas de viñas, o sea que es muchísimo, sin embargo, nuestra producción estaba apoyada sobre todo en variedades comunes, en las variedades que nosotros llamamos criollas, yo no sé si ustedes saben a qué se refiere cuando hablamos de variedades criollas, ¿saben? Sí, sí, todos saben. Todos saben bien. Por eso acá cuando ustedes ven el cuadro hay un 53% de variedades tintas y hay un porcentaje importante de variedades rosadas, lo que se llama rosadas son las variedades criollas, no es porque sean, no es como en Uruguay que tienen moscatel de Hamburgo, ¿no es cierto? No, nosotros tenemos todavía muchas criollas, criolla grande, criolla chica, cereza, algunas variedades criollas que se han ido perdiendo, como el mollar de América, y que muchas de esas quedan en Perú, y ojalá que queden porque es parte del patrimonio genético de la viticultura, pero lo bueno en nuestro caso es que Argentina en los últimos 10 o 15 años logró hacer una reconversión vitícola muy importante, sobre todo a partir de la década del 90, entonces nosotros teníamos prácticamente un 85% de variedades comunes, de esas variedades rosadas, y pasamos y solo 15% de variedades que nosotros llamamos finas, y pasamos a lo opuesto en prácticamente menos de 15 años. Eso, para la viticultura, es un cambio enorme, extraordinario, porque eso significa un nivel de inversión muy grande. Toda esa inversión, que fue una inversión privada, se llevó a cabo a mediados y fines de los 90, y en la primera parte del siglo XXI, no gracias a que la Argentina comenzó su camino de exportación y hacerse conocer a nivel mundial.